¿Cuál fue la respuesta que ustedes encontraron en este público? Bueno, muy buenas noches para todos, muchísimas gracias por la rueda de prensa, a todos los que están presentes y a todas las personas que están detrás de todas esas cámaras, a través de todas las plataformas. Todos tenemos una sonrisa de oreja a oreja porque este día para nosotros lo veníamos planeando desde hace mucho tiempo, no sabíamos que íbamos a estar en una tarima como Zarzalparque, quizá hace como cuatro meses, pero sabíamos que nos íbamos a presentar ante un público tan grande y que no nos iba a quedar grande ese gran reto, porque así como tú lo has dicho, los santandereanos somos echados para adelante y desde que asumimos ese reto, nos pusimos a trabajar, a ensayar fuertemente, el compromiso individual se unió y se ensambló tanto que para nosotros esto dejó de ser un trabajo y empezó a ser una pasión también. Bueno, ¿ya cuántos años en la música? Bueno, muy buenas noches para todos. Años como tal, la banda nace hace 13 años, su fundador es Akimik y nuestro mentor Víctor Carreño y nuestro amigo Jonathan, el conguero. Digamos, iniciaron con esa idea loca de vamos a hacer son en Bucaramanga, como que son en Bucaramanga, súper extraño, pero vamos a meterle el diente. Y llegamos, pasamos muchas etapas, muchos formatos, muchos músicos, hasta que encontramos un sonido, el sonido del tres, el sonido de las cuerdas. Digamos que nos llevaron a completar esto que somos ahora. Esto lo llevamos hace cuatro años, más o menos este formato, y tenemos por ahí uno que otro más nuevo, sí, de pronto por uno que otro inconveniente, pero más o menos cuatro años con este formato como lo pudimos traer hoy en Salsa al Barque. En una tierra de torbellino, de requinto, de bambucos, de músicas colombianas, la salsa, ¿cómo pega allá en Santander? Un saludo para todos, primero aquí todos los presentes, todos los que ponen un grano de arena para que cada vez estemos más cerca de nuestra meta, que es convertirnos en una banda nacional, y el otro año es en una banda internacional. ¿Cómo se hace en Santander? No, esto fue una cosa de locos, todo el mundo nos decía, ¿qué está haciendo? Usted está indicándose una cosa que aquí es antinatural. Pues ahora es tan antinatural que el último concierto que hicimos en Bucaramanga, ya no le cabía más a nadie, llenamos Calizón, el Templo de la Salsa en Bucaramanga, 300 personas que ya no cabía más a nadie. Entonces tan antinatural no es, simplemente hacemos las cosas con honestidad, altibajo es el reflejo, la música, perdón, la música de altibajo es el reflejo de lo que nosotros como personas somos, y eso creo que se nota en el escenario, y eso es lo que la gente ve, y la gente que nos sigue en Bucaramanga, ya es una comunidad muy grande, es nuestra comunidad más grande, es nuestra casa, y ahora en el país todos nos están buscando y estamos agradecidísimos, con mucho cariño y con mucho, no sé, estamos sobrecogidos de la energía de hoy, mucho santandereano en el parque, estábamos llenos de felicidad. Bueno, muy buen día muchachos, muy buena tarde, soy Johnny Velázquez de Sandunga, un programa que se emite por Chill Out Estéreo, una emisora online local, primero que todo, pues felicitarlos, de verdad que el llegar hasta aquí, ustedes lo han logrado solitos, ustedes lo han hecho de la mejor manera, y quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo ha sido edificar desde Bucaramanga, desde una plaza que cualquier salsero así del común diría, pero no asociaría mucho la palabra Bucaramanga con salsa, pero ¿cómo ha sido edificar desde ahí? ¿Quiénes creyeron en ustedes al principio? ¿Cómo ha sido esta edificación? Muchas gracias. Bien, un saludo para toda la gente de Sandunga, muchas gracias por la pregunta. Como decía Víctor, parece antinatural, pero creo que nosotros, los siete que estamos aquí, cada uno de nosotros se ha metido tanto en la onda de Altibajo Latinson, que se nos juntó o se nos pegó, pues, la terquedad de Víctor. Nosotros tenemos un hashtag, que quiero que lo vean en las redes, que se llama Seamos Tercos, y yo creo que el ser terco es lo que nos ha hecho llegar a donde estamos ahora, y nos ha abierto las puertas que nos han abierto en Cali. La primera gira que hicimos fue Cali, Armenia, Salento, Pereira, Medellín, Bogotá, Bucaramanga. Y totalmente autogestionada por nosotros mismos, nos rotamos tareas en nuestras giras, todo el dinero que sale para las giras es de la misma banda, la banda lo produce, y tenemos la fortuna que donde hemos llegado a todas estas ciudades, que les digo, nos abren la puerta, le decimos, somos Altibajo Latinson, este es nuestro producto, nuestra música, y en todos lados hemos encontrado gente que nos colabora, que nos abre la puerta, aquí hay un amigo que nos ha colaborado muchísimo, el señor Jorge Santa, que nos ha guiado muy bien por acá también, en Bogotá y en otras partes de Colombia. En general la respuesta, en Cali nos pasó esto, lo que tú decías, decía, ve ustedes de Bucaramanga haciendo salsa, y salsa sin piano, y sin trombones, y ustedes están locos, pero sabrosito. Entonces, ya hemos hecho dos giras por Cali, la última fue en septiembre, y fue algo completamente satisfactorio y reto también, la primera banda santandereana que se montó en la tarima de la Topa Tolondra, en la tarima de la Sala Beethoven de Bellas Artes, y en otras discotecas y sitios de Cali, que como les digo, nos abrieron la puerta, decían, de Bucaramanga. Bueno, entren a ver. Y la respuesta fue muy buena, ha sido muy buena, como les digo, nos abren la puerta, y en este momento tenemos grandes amigos en Cali, en Medellín también, y estamos felices, porque ha resultado, la gente consume nuestra música, la escucha y la disfruta, y eso es lo más rico. ¿Todos somos santandereanos? No. Yo voy a tomar la palabra para presentar a mis amigos, porque me gusta hacerlo. Y voy a empezar de derecha a izquierda, en el bajo de Bucaramanga, Ricardo Díaz Cerón, estudiante de bajo eléctrico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Desde Tumaco y la cuota, digo, en el momento en que entró José, José Estupiñán a la banda, él viene de familia de músicos, viene de familia de grandes personas, y cuando entró a la banda, la banda dio un giro completamente, porque él introdujo ese sabor del pacífico, y esa alegría que da la música, que yo digo que nos juntó más, nos hizo más familia y más amigos, porque la música es eso, ¿no? Une y hace compartir. José Estupiñán, timbalero baterista, estudiante de música de la Universidad Autónoma también de Bucaramanga, timbalero de altibajo de la Tinson, desde Tumaco. Allá tenemos a Cristian Camilo Carrascal, licenciado de música en guitarra clásica, ahí donde lo ven. Toca Tres Cubano, de la Universidad Industrial de Santander, nacido en Bucaramanga. En el saxofón, flauta, coros, claves y maracas, está Andrés Chiqui Ayala, licenciado en música también de la Universidad Industrial de Santander. Lleva con nosotros, desde que iniciamos la terquedad con Víctor, dijimos, no hay nada a prueba de errores, y vamos a sacar nuestro producto adelante. Andrés está acompañándonos desde ese momento, hace cinco años ya. Y bueno, es uno de los integrantes más fieles, más proactivos de la banda. Víctor Carreño, que es la cabeza, el director, nuestro jefe de Tercos. La cabeza brillante de la banda, él es el autor, el compositor, el arreglista, bueno, no todos aportamos para los arreglos en realidad, pero él es la matriz, pues el inicio de la idea de toda la música que tocamos nosotros. Estudiante de música también en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La cuota más joven de Altibajo Latinson, nuestro amigo desde Lebrija Golf Country Club. La tierra de la piña, de la bromiel, de la perolera. Juan Guerrero, trompetista, nos acompaña con la trompeta y el burle. Un gran amigo está con nosotros desde la gira de la costa, que fue en junio. Y de ahí en adelante nos ha acompañado. Teniendo en cuenta que han tenido esa aceleración vertiginosa en sus carreras, ya nos han contado qué viene el próximo año, en qué están trabajando, qué esperan a futuro de Altibajo Latinson. Es una banda que tiende a desaparecer, que está buscando su identidad. ¿Qué podemos esperar? Un reencuentro dentro de 10 años, dentro de 5 años, ojalá en un festival de Salsa al Parque, que viene a futuro. Sí, buenas noches. Bien, nosotros tenemos unos objetivos muy marcados. Tenemos mucha esperanza y muchas ganas de que nuestra música hable por nosotros. no tenemos intención de parar. La misma terquedad nos da el impulso a que cada persona que en su corazón sienta la Salsa escuche nuestra música y la haga suya. Al fin y al cabo la música, cuando la sacamos al público, deja de ser de nosotros y comienza a ser de cada una de las personas que nos siguen. Así que, respondiendo a tu pregunta, crecer. Crecer como grupo, crecer como personas, como familia. Y que cada vez que sejemos música, la gente la entienda y la sienta como propia, como ya ha sucedido todo este tiempo. Muy bien. Ahora sí, dos últimas preguntas. Hola, hola. Buenas noches. Javier Benavides, Radio Universidad de Nariño, desde Pasto, desde el otro lado. Gracias por esta presentación, por hacer Salsa, hombre, paisano. Chévere. Y quisiera preguntarles, bueno, se suele decir que nunca nadie olvida la primera, o el primero, según sea el caso. ¿Qué recuerdan ustedes de esa primera presentación de Altibajo? ¿Y cómo fue? Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué se acuerda más que yo? La primera presentación, voy a hablar de la primera presentación de Altibajo, este formato. Porque como les decíamos antes, la banda tiene mucho, Víctor y yo hemos tocado en un millón de casas, de amigos, de familia y de todo. La primera presentación de Altibajo, con este formato y con este proyecto y con esta música, fue en la noche de Radio Nacional en Barichara, creo que ese fue el 28 de noviembre, porque yo me casé al otro día, el 29 de noviembre me casé ahí en Barichara. No, jamás. Y al otro día cumple años mi esposa, entonces, men, no se me olvida. Esa fue... No, no se puede. Entonces, yo creo que esa fue la primera presentación de Altibajo, Latin Son. José no nos acompañaba en ese momento, todavía no había llegado, venía de Tumaco. Pero fue una presentación que nos enseñó mucho también, digamos lo que la primera vez que presentábamos un show con nuestras canciones, con los primeros cuatro temas que ustedes pueden encontrar en las redes, en el álbum. Y creo que ese fue el primer paso que dimos con este formato de Altibajo, Latin Son. Recuerdos, pues todos, tuvimos problemas con el sonido, un poco con el monitoreo. Todas nuestras novias así, yo esperando casarme, bueno, en fin, muchas cosas. Pero siempre recuerdo los mejores recuerdos de esa presentación.